¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? ¿Qué es el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? de los dos varones que integraban esta unión civil. También tuvo en cuenta el tribunal la jurisprudencia favorable que hay en el país, tanto de tribunales nacionales como de tribunales locales, a favor de la figura de la gestación por sustitución. Y en este punto destacó que, a pesar de no estar regulada expresamente en cuanto a sus efectos jurídicos, tampoco está expresamente prohibida por el Código y por la legislación civil. Por lo tanto, corresponde aplicar también el principio de legalidad o de reserva legal que surge del artículo 19 de la Constitución, según el cual nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda y tampoco ser privado de lo que la ley no prohíbe. Con lo cual, este principio no permitiría excluir la gestación por sustitución o declararla ilegal si no está expresamente prohibida o contraindicada por la legislación. También destacó como factor relevante el consentimiento informado que había prestado la mujer que llevó a cabo el embarazo o la gestación en su calidad de gestante cuando se sometió a la terapia de reproducción humana asistida que permitió a esta pareja de dos varones tener un hijo más y la ausencia de controversia o de conflicto o de desacuerdo que había con esta mujer en cuanto a cómo se tenía que establecer la filiación y la decisión de reservar el vínculo filial a los dos hombres que formaban esta unión civil y excluir el vínculo de filiación a la mujer gestante, a la mujer que había llevado a cabo el embarazo. En este aspecto, había un absoluto acuerdo, había consentimiento y había ausencia de controversia con lo cual este era un factor más para hacer lugar a la solicitud. Por ello, el tribunal decide confirmar la sentencia de la instancia anterior que había ordenado inscribir el nacimiento del niño como hijo de los dos padres varones. Les propongo que completen el análisis de este fallo analizando la relación que establece el tribunal entre la figura de la gestación por sustitución y las terapias de reproducción humana asistida con este principio de igualdad y no discriminación, esta perspectiva y los fundamentos que se habían dado en el anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación para incluir y regular esta figura que finalmente fue excluida del texto o de la versión final. La importancia de este caso para nosotros es ver cómo se trata esta deuda pendiente del Código, la regulación de la gestación por sustitución, como una cuestión relevante y directamente vinculada a el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en materia de familia precisamente porque esta figura permite establecer una afiliación con cierta raíz biológica para personas que desean procrear sin estar en pareja o para parejas integradas por dos varones o identidades que no tienen capacidad natural de gestación. De ahí su vinculación y su relevancia para asegurar esta igualdad y esta no discriminación en las relaciones de familia, en este caso en particular, al momento de establecer vínculos filiales. Gracias. 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 Gracias.